voy a comer mi galleta pero sabes que es mía comiste la tuya ayer esta es la galleta mía ya ves que hoy vamos a hablar de algo súper importante que te va a ayudar la posesión usando de en español de funciona como el apóstrofe de inglés por ejemplo jeff's book no se dice jeff's libro decimos el libro de jeff porque en español se usa artículo más sustantivo más de más nombre pronombre o sustantivo general la televisión de la dueña del airbnb se llama clara la televisión de clara es muy grande estoy usando la pluma de ella puedo tener el libro de la biblioteca por dos semanas los adjetivos posesivos seguramente has visto que hay una forma corta la cual es mucho más común y una forma larga pero cuál es la diferencia cómo sabemos usar una forma o la otra primero vemos la forma corta mi tú su nuestro su y después lleva un sustantivo ok entonces yo podría decir esta es nuestra llave exactamente y lo dijiste bien porque los adjetivos posesivos tienen que coincidir en número y género con su sustantivo mi sofá es muy cómodo entonces tus amigos no vinieron a visitarte cuando utilizas su puede haber ambigüedad porque significa que es is her your or theirs por lo tanto podemos usar el contexto para saber de lo que estamos hablando si hemos estado hablando de tu primo y dices olvido su cartera en la mesa pues con el contexto sabemos que su significa que es y lo que puede confundirte es cuando no hay un contexto realmente claro supongamos un ejemplo donde estamos hablando de dos personas de tu amiga y mi amigo y me dices su carro es nuevo verdad pero de quienes de él o de ella cuando no sabemos es mejor que el hablante utilice artículo más sustantivo más de más por nombre el carro de él el carro de ella el carro de usted el carro de ellos así que en este caso hemos estado hablando de tu amigo y mi amiga entonces con lo que acabamos de aprender el hablante debería de decir el carro de ella es nuevo verdad para que el oyente pueda entender que su coche es her car y no his car si estás disfrutando este vídeo por favor danos un like y suscríbete o comentarnos cualquier duda que tengas la forma larga de los adjetivos posesivos esta es la forma mío tuyo suyo nuestro suyo y la forma en cómo la puedes identificar es el artículo más sustantivo más alguno de estos adjetivos posesivos en su forma larga ok entonces yo podría decir dame un minuto tengo que llamar a un amigo mío exactamente y lo dijiste bien porque todos los adjetivos posesivos deben de coincidir en número y género con su sustantivo el cuaderno mío las tijeras tuyas la verdad es que vas a escuchar la forma corta casi siempre pero queremos que sepas la forma larga entonces mira cómo puedes usarla estaba enviando un mensaje a una amiga mía y me dijo que vendría a visitarme los pronombres posesivos y por último tenemos los pronombres posesivos y su función es tomar el lugar del sustantivo y eliminar la repetición los pronombres posesivos son mío tuyo suyo nuestro suyo se ven familiares no es porque se escriben igual a los adjetivos posesivos en su forma larga pero recuerda que son pronombres y siguen esta estructura artículo más pronombre posesivo el mío el tuyo la suya la nuestra el suyo el id de tu hermano está en el coche pero no sé en dónde están los nuestros yo no tengo mi cámara aquí pero juan trajo la suya pusiste tus calcetines en la lavadora pero olvidaste los míos olvidé mi cepillo de dientes puede usar el tuyo hay que asco no voy a prestarte mi cepillo bueno solo es un ejemplo si te gustó este vídeo danos un like y ve este vídeo sobre the accidental say va a ayudarte y si tienes más dudas pues aquí estamos hasta la próxima